Rodrigo Sigue alguien que se llama Oran pero no de Fifa Yo no Ah, yo sigo algún contenido El de Dandy, ah si sigo Veo sus videos de Dandy Veo sus videos ¡¡¡Sí!!! ¡¡¡Sí!!! ¡¡Sí!!!! ¡¡¡¡Sí!!! ¡¡¡¡Sí!!! ¡¡¡ syrup!!! ¡¡¡Sí!!! ¡¡¡Sí!!! ¡¡ por fin!!! ¡ ¡¡¡ absolute momento!! Vamos!! ¡ansa המתar y esc сразу! ¡Messi! ¡Por fin era el momento! ¡Messi! ¡Messi! Buena media pa' Julián como que buena media, ¡Messi! ¡Ese chivisi es vivo, mira! ¡Vamu! En esta cuenta, huevón, todavía Huevón No, causa, va a llorar No, va a llorar Va a llorar, causa ¡Pucha, hermano! ¡Horramos, Peno! Va a llorar, causa Ese mes es, me salió hace dos meses, está lento Voy a llorar ¡Peno, pene! En el equipo, causa ¿Qué pasa? ¡Pucha, Ronaldo no abre ni con su viejo! ¡Pesa es su madre! ¡Puta, jala! ¡Jala! ¿Cómo va a llorar, cómo va a llorar, cómo va a llorar, cómo va a llorar? ¡Puta, gol! Yo sacaría a Natalya Estoy en eso Rondón 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 Mica con su viejo, Ronaldo ¡Pucha, Bruno Fernández de acá! pero creo que tengo a Fernandez, si pero, tengo a, tengo a, tengo a, como se llama, Pedro, tengo que cambiar de estilo de pica, si tengo, vamos a poder buscar a ver, va mejor si, vamos ahorita, me va a dormir, me va a llorar, Messi, esta población creo, va a irme huevon, no hubiera, por eso ahorrarme delantero, va a irme huevon, va a llorar, Piergui, no, causa, firme, no, no, si ya cancelo, no lo tengo, pero tengo a Nuno, no, no, causa, es una señal, tengo mejor equipo ahora que en mi cuenta